Bueno, un gran aplauso para nuestra profesora. Y la verdad es que para... Creo que ellas lograron entusiasmar a seis juntas de vecinos, si es que no es menor. Ellas que son dirigentes que no eran de una junta de vecinos, lograron sentar en la mesa a dirigentes de seis juntas de vecinos y ponerse de acuerdo y lograr captar la atención de otros y otras autoridades, gente importante, gente no importante, vecinos. Entonces, yo creo que esto es una gran muestra de que las cosas se van pudiendo hacer. Entonces, ellas dicen que no habría sido posible pararse acá. Yo creo que ellas se paraban desde el comienzo. No sé, Miguel ahí me dice... ¡Qué palabra era! Que fue profesor justamente de esta parte de la autoestima. Así que agradecer a Miguel que está atrás, allá presente. ¡No sé! 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 La verdad es que yo lo presenté y lo presenté al equipo de nuestros docentes. Ahí está Alicia Arias. ¡Aplausos! Un maravilloso proyecto San Miguel, muchos de ustedes seguramente vinieron por el cerro y pudieron ver la diferencia, lo que era antes en el mapita no se ve y con la fuerza que tiene, yo debo decir que muchas veces he sentido emoción al ver la limpieza de lo que en otros momentos eran basurales imposibles. Yo quisiera abrir a las preguntas, seguramente a algunos de ustedes están viviendo cosas parecidas y les gustaría saber de las chiquillas cómo han logrado esto. ¿Alguna cosa? Hola, es la primera vez que vengo a esta reunión acompañando a las chiquillas de San Miguel, pero yo quiero dar mi opinión al respecto a esto que hicimos, porque a mí me incluyo. Para mí fue muy bueno, me encantó y voy a seguir trabajando con las chiquillas y espero que mis vecinos de mi sector, de mi lado, también hagan lo mismo. Y eso... Bueno, Pili, ella es una parte también importante, ella está en la mesa de trabajo justamente con nosotros. Así que... Eso es gracias, no sé, alguna pregunta, alguna consulta... ¿No hay más comentarios? Felicitamos, felicitar a las chiquillas de situación. Gracias. Gracias. Yo quiero comentarle lo que... La experiencia fue la experiencia que partió con la Airemia Pasillana como solita, porque ella, no siendo dirigente de junta de vecinos, sino así siendo dirigente de un comité de mejoramiento, tuvieron la osadía y el gesto generoso de invitar a otra junta de vecinos a sumarse a esta iniciativa. Y batimos una mesa de 5, de 8, de 20, después volvíamos a hacer 5, 4, nuevamente venían más, tuvimos colaboración de instituciones también, porque también nos han visitado Carabineros por lo de la seguridad, también nos han visitado a los municipios que nos colaboró, eso hay que destacarlo, que si la orilla del salón estaría como está, si ellos nos hubiesen puesto los carros para entrar y traer la tierra, más los árboles. Igual nos vieron otras colaboraciones, también tenemos, o sea, hemos tratado de hacer una coordinación más amplia con el fin de mejorar el entorno barriero. Felicitaciones Jessica y Zulina. Chiquilla, quiero hacer una consulta, ¿el municipio se ha comprometido con regalos arbolitos? ¿Cómo lo están haciendo? En estos momentos los niños apadrinaron un arbolito en la orilla del cerro y ellos se han encargado de ir a regar su árbol. El municipio está, estamos trabajando para eso, estamos coloreando a la gente para que nos ayude, porque nosotros igual estamos encargados del regadío, pero nos dicen del municipio que ese árbol, los árboles que hay ahí absorben mucha agua y necesitan un regadío constante, que no va a ser suficiente más en el verano con una botellita de agua. Así que estamos coloreando a la gente para que nos ayude. Bueno, y la aplicación acá que nos dio, nos facilita una manguera para poder regar con más cantidad de agua a los árboles. Con el proyecto se financió una manguera larga, ¿no? Para poder regar a lo menos esos árboles justamente. Bueno, yo quiero felicitar a las chiquillas por el proyecto que han realizado, el cómo integrar a la comunidad, que aquí volvemos a lo mismo, vivimos todos juntos pero como que no estamos medio preocupados de al lado, y sobre todo a los niños, incentivar a los niños a cuidar nuestro medio ambiente es algo fenomenal. Y, chiquillas, de todo corazón, sigan adelante, aunque de repente queden solitas nuevamente haciendo el proyecto, continúenlo porque siempre hay gente que va, y personas y comunidad que las va a querer apoyar, porque hay que recuperar ese hermoso cerro que antiguamente teníamos. Hay que volver a que sea el cerro, las caras, como corresponde. Y, bueno, con cultura, cuenta, pero si llega. Así que, éxito. Bueno, yo felicitarla, nosotros estamos trabajando cerquita de la Junta Vecina, y ver el cambio es impresionante, y además es importante porque el entorno de la otra es más lindo. Yo lo único que, bueno, y se agradece porque para nosotros la madre es tierra, hay que cuidarla, hay que cuidarla, hay que protegerla, y ahí ya está va siendo avasallada solamente con basura, ¿cierto? Ahora, lo que yo les sugiero humildemente, que tengan de al lado a los niños, porque ahí está el futuro. Si queremos algo mejor, el futuro son los niños. Y si ya un niño está patrinando un arbolito, también el niño debe hacerse cargo de que no haya basura. Así que, eso, y la felicito. Te conozco. Muchas gracias a Miguel. Levanta la mano con fuerza para recoger la basura y para decir presente. Muy bien.